¿Es posible volverse menos disponible a la gravedad en levitar? ¿Es cierto que con prácticas yogas uno puede ir más allá de los límites de lo físico? Sadhguru nos brinda su perspectiva. Él dice, él cuenta que, la pregunta es, ¿cómo es que un cuerpo se eleva en levitación? ¿Eso está en contra de la gravedad? Él responde, mira, ahora estoy levitando, cuando uno no puede ver nada. ¿Cómo es posible? Eso es lo que preguntas. Y se coloca en flor de loto y responde, ¿ves? Ahora estoy levitando. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Qué? ¿Cómo sucede? Hay muchas formas o hay ciertas formas en que puedes volverte disponible a la gravedad. Hay ciertas prácticas, ciertas trillas a las cuales te vuelves menos disponible a la gravedad. Debido a esto, uno puede levitar. Es posible, o cuando tu kundalini aumenta, con una fuerza tremenda, aunque no levites, uno puede ver que el cuerpo despega y aterriza. Despega y aterriza. Uno se queda ahí. Y si haces un pequeño esfuerzo, con poco esfuerzo cuando la energía está alta, sucede. Y continúa. ¿Has oído hablar de Mayema? Dice Sadguru. Nadie sabía de dónde venía, pero sus rasgos decían ser nepalí. Pero nunca habló y estaba en Nayikumari, la punta del sur de la India. Sus amigos siempre fueron perros. Tenía toda una banda de perros tras ella. Estaba tan involucrada con estos perros que robaba comida de los hoteles. Sabes que en estos hoteles guardan estas vadas y otras cosas. Ella solo iba a cogerlo y a dárselo a sus perros. El caso es que mucha gente incluso la agredió físicamente. La gente la golpeaba, le tiraba piedras por coger comida de todos y ella se la daba a sus perros. Ella nunca habló. Entonces la gente descubrió en ciertos momentos que la gente la buscaba y le miraba. Ella simplemente estaba flotando sobre las olas del océano. Ella simplemente se sentaba así y simplemente flotaba. Así que por eso la gente dejó de molestarla. Protegían su comida, por supuesto, pero no la abusaban físicamente de ella. De ninguna manera porque la vieron flotando en el océano. Hay muchas formas en lo que puedes hacerte menos disponible a la gravedad. ¿Quiero hacerlo? Puedo caminar por el planeta. No tengo intención de flotar. Algunas personas que siguen el camino de Ata Yoga suelen realizar estas hazañas. No es significativo para la vida, pero si flotas o si levitas durante unos minutos durante el día, ¿de qué manera altera tu vida? Todo tu esfuerzo es aquí. Puedes caminar por la vida, definitivamente por el suelo. No importa lo que pase con tu vida. No importa a qué situaciones te enfrentes. Pasas por la vida intacto como un niño, como naciste. ¿Cuántas cosas pasan en tu vida? No importa si algo sale mal. Todos los días es una crisis. Todo sale fatal, pero aún así sigues intacto. Por la vida esto es un milagro. Deseo que conserven este milagro. Incluso, en tu lecho de muerte, si eres como si acabaras de nacer, significa que has realizado maravilloso milagro de pasar por la vida intacto. Eso es posible. Así que, ¿estamos interesados en realizar ese milagro? Pero, flotando por el aire y caminando por el agua, ¿qué harás con eso? Tres días, si caminas por el agua, estarás con la atención de todos. Pero si un mes, caminas por el agua, perderás la atención. Todos tomarán lanchas rápidas y se irán. Entonces, también desearás tener una lancha rápida. ¿No es así? El caso es que Sadguru eludió elegantemente la respuesta contando la historia de Ma y Emma. Las empresas de Aerolínea no quieren que mires este video. ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbase, suscríbase!